Una derrama económica de 40 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio de 61% en todo el estado se registró en Campeche durante marzo, periodo que contempla el desarrollo de eventos internacionales y deportivos así como la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa. Estamos hablando de un 61% de ocupación en todo el estado, con una derrama aproximada de 40 millones de pesos en lo que fue todo el estado. Daniel Josué López dijo que de manera particular el municipio de Campeche fue el que registró el mayor porcentaje de ocupación hotelera de hasta un 90%. Se refleja una ocupación también muy alta, los picos del 85-90% y algunos medianos entre el 60-70%, una ocupación en general de las semanas antes del 6%. En contraste, la ocupación registrada en el municipio de Carmen, aunque incrementó, se mantuvo como la de menor porcentaje al alcanzar hasta un 50%. El comportamiento en todo el estado fue muy bueno, la ocupación, estoy hablando de la ciudad capital, Ciudad del Carmen, hoy temprano estuvimos cotejando con varios hoteles, alcanzaron el 45% sin cuenta de ocupación. En tema de nacionalidades, incrementó este año el turismo de Sudamérica y Asiático en Campeche, sin dejar de ser el de mayor afluencia, el europeo. Los turistas de mayor visita a Campeche continúan siendo de Alemania, Francia e Italia, aunque durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa de este año, aumentó la afluencia de turistas a Campeche de Argentina, Colombia, Chile, China y Japón. Con imágenes de Ángela Aguirre, Cristel Q, Telemar, Noticias.